El mi amor Reclínate en mi pecho Para que escuche latir mi corazón Él te dirá lo mucho que te quiero Él te dirá lo que sufro por tu amor Él te dirá lo mucho que te quiero Él te dirá lo que sufro por tu amor He pasado esperando este momento De sentir de tus labios el calor Y sentirme aprisionado entre tu pecho Para calmar la sed de esta pasión Y sentirme aprisionado entre tu pecho Para calmar la sed de esta pasión Música Ven a mí, no tardes vida mía Apagar el fuego dentro de mí Y con tus besos calmarás la sequía El fuego ardiente que hay dentro de mí Y con tus besos calmarás la sequía Y el fuego ardiente que hay dentro de mí Ven amor Que mis brazos te esperan Para poder estrechar con gran pasión No permitas que mi alma se muera Sin tus caricias y en la desolación No permitas que mi alma se muera Sin tus caricias y en la desolación No permitas que mi alma se muera Sin tus caricias y en la desolación No permitas que mi alma se muera Sin tus caricias y en la desolación Sin tus caricias y en la desolación